Trasplante de células madre en enfermo de Parkinson. Un grupo de investigadores japoneses anunció haber trasplantado células madre en el cerebro de un paciente aquejado de la enfermedad de Parkinson. El primer ensayo de este tipo en el mundo. El equipo de la Universidad de Kyoto inyectó 2.4 millones de células IPS capaces de generar cualquier tipo de células en la parte izquierda del cerebro durante una operación de tres horas. El hombre, de unos 50 años, soportó bien el tratamiento y permanecerá dos años bajo vigilancia, precisó la Universidad de Kyoto en un comunicado. Estas células madre procedentes de donantes sanos, deben supuestamente desarrollarse en neuronas productoras de dopamina, un neurotransmisor que interviene en el control de la motricidad. La Universidad de Kyoto anunció que haría un ensayo clínico con siete personas más. Antes del ensayo clínico en humanos se hizo un experimento con monos con células madre de origen humano que permitieron mejorar la capacidad de movimiento de los primates aquejados por un tipo de Parkinson. Las células madre pluripotentes inducidas son células adultas reducidas a su estado casi embrionario. Esta manipulación genética le devuelve la capacidad de producir cualquier célula en función del lugar del cuerpo donde se trasplanten. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.